Eres tú, eres tú, eres tú La música es del Zelda, ¿no? Qué bonito Sí, es de la tienda De Zelda, de lo que hay en off time ¿Sabes que en España es posible que haya más gente que sepa que esa canción es tuya más que del Zelda? Ya, ya, ya Me ha pasado, me ha pasado Es como literalmente Mike Crack que antes tenía el perro este, que era el de... Sí El de, ¿cómo se llamaba? Sí, sé lo que dice ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, lo guapo está! Pero, espera, esa skin no es Eres tú, ¿verdad? Un momento, tiene cables en el casco y por los hombros Esto es lore, cuidado A lo mejor le están como controlando, ¿puede ser? ¡Holy shit! No, no, lee tú porque creo que eres tú, ¿eh? ¡Hasta aquí! Se supone que el castillo está protegido ¡What the fuck! Pero no te preocupes Puede que lo hayas conseguido Pero no vas a ir de aquí ¡A pastar! Eh, creo que... Vale, me silencio Suerte, Rubius, por favor, te lo pido, ¿eh? Solo te pido ¡Oh, qué va a puesta, tío, con la enorme flechipolla, tío! ¡Concentración! Ya sé que tiene la música de Skyrim y es Jesucristo Concentración, por favor ¡Va, va, va, va! ¡Se toca, eh! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Tenemos seis Pokémon A la mitad nos odiamos Pero van a dar... Van a performar al máximo nivel ahora mismo Efectivamente ¡Va! A ver con qué abre, ¿eh? A ver con qué abre Está muy guapo Tiene tres Vale ¡Mazcat! ¡Es el Ghastly! ¡Un Ghastly, hijo de puta! Tiene un Ghastly el cabrón ¡Qué cabrón! Un hombre de cultura Un hombre de cultura ¡No le hagas puño incremento, eh! No, no le... ¡Que no es siniestro! ¿Pero cómo que es siniestro? ¡Pero cómo que es siniestro! ¡Le va a hacer puño incremento porque va a ver que es tipo lucha! Eso creo que es siniestro, a ver, déjame que chequee No, 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 que no, que no, que no Es fantasma No, fantasma, perdón Uf, menos mal ¡Fantasma! Menos mal Me viene bien algo de fuego ¿Por qué? Fantasma me viene bien algo de fuego, creo yo, eh ¿Pero fuego por qué? ¿Pero cómo que es fuego, cabrón? No, fuego, ¿no? Ja El siniestro Chiqui, eh... Fuck Eh... A ver, Gordillo creo que tiene un montón de ataques Puño incremento No, puño incremento no le va a hacer nada No le hace nada, puño incremento Antiaéreo 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 Tío, es que no entiendo Esta tabla de tipo es una mierda, tío Encontro la tabla de tipo es que es horrible, tío No explica nada bien La madre que me parió, te lo juro Yo no puedo más, te lo prometo A ver, eh... Yo haría antiaéreo y miro a ver qué ataque tiene el Gasly Pero el Gasly, como tenga ataques de tipo físico O sea, de tipo... A ver, cojonazas es psíquico Psíquico, olvídate, no Psíquico no Psíquico no, psíquico no, psíquico no Momento, Mbappé Suica, suica, suica Suica es psíquico, tampoco Ha cambiado, me cago en la puta madre No me lo puedo creer ¡Infortunio! ¡No! ¡No! ¡Carón! Quería ver los datos de cambiar Hoy, hoy, no te mueras, mi amor Tú no puedes morir hoy No, por favor, te lo pido, Rubius De verdad, por favor, te lo pido Ahora cambia, Rayito Madre mía, ahí es el primer Pokémon Chicos, perdemos, perdemos Colmí venenoso, vale, estamos bien Colmí no veneno Vale, no venena, no venena Ok, ok, ok Tiene puño sombra Nitrocarga Nitrocarga, vale Vale, Nitrocarga bien Bien Nitrocarga Gas venenoso, venena No pasa nada Vale, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, Rubius, está bien, está bien Está bien, Rubius Estamos bien, estamos bien No te preocupes No te preocupes Pero... Pensaba que iba a haber los datos La data Hazle poder reserva, Rubius Si lo hemos dicho antes Hazle poder reserva, Rubius Hazle poder reserva, tío Infortunio Que quede, hijo de puta No hagas cojonazos Que tiene un ataque de tipo fantasma, Rubius Y es el primer Pokémon Ay, la madre que me parió Energy bola es poco Se va a ca... ¡Pero tíos! ¡Me crítica de qué! ¡Rubius, joder! ¡La tabla de tipos, tío! ¡La tabla de tipos, tío! ¡La tabla de tipos, Rubius, tío! ¡De verdad! ¡La tabla de tipos, tío! ¡Me están quitando todo lo que quería! ¡La tabla de tipos, tío! ¡Alante, Aero! ¡No, no, pollo, que elemento! Pero, por favor, piensa, tío Piensa un poco las cosas Piensa un poco las cosas No puedo cambiar a la de Pokémon Tiene que cambiar de mi, Aero No puedes ¡Ah! ¡La cinta de mierda que me puso a Forlador! Esto es culpa de Forlador ¡Sí, claro! ¡Va a ser la culpa mía ahora! ¡La culpa va a ser mía ahora! ¡Es que tiene cojones! ¡Vamos! ¡Es que tiene cojones! ¡Es que dice la culpa mía! ¡Hostia, qué mal! ¡Qué mal! Muere Y le paraliza, tío Y le paraliza, tío Y le paraliza Estoy flipando, eh Bofetón Lodo, tío Te lo cargas No hagas destructor Bofetón Lodo Le va a hacer infortunio Y es posible que le mate Es posible que le mate Es posible que le mate Tío, se paraliza con un lengüetazo Golpe crítico también O sea, espectacular, la verdad Mala suerte también, eh Mala suerte Esto es vergonzoso, eh Esto está siendo vergonzoso, la verdad Se me ha graciado otra vez No me creo Fantasma No me jodas Fantasma y secundario veneno, ¿vale? Fantasma veneno, tío Fantasma veneno, Rubius Sufre por dos Tierra Fantasma psíquico y siniestro Ok Vale Espérate Lo del bug este va a joder, eh Chicos Dale a la X Cuidado que no ataque ahora automáticamente Dale a la X Por favor, te lo pido Me cago en la puta No puedo, tío No me jodas que se te ha bugueado, Rubius No me jodas, Rubius Me cago en la cona Creo que ya, creo que ya Creo que ya, creo que ya Venga, va La madre que le parió La madre que le parió Te juro que le mato, tío Vale Mira a ver si funciona bien, por favor Tierra fantasma psíquico Tierra fantasma psíquico Patada baja Bofetón lodo Bofetón lodo Bofetón Bofetón Pero tiene levitación O no tiene levitación este bicho Es que no es Yo qué sé, tío Hazle Hazle Bofetón lodo Sí, sí, sí Infortunio Verás la hostia Verás la hostia ¿Cómo le paro? 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 ¡Mbappé! Me vas a chupar la polla Como te mueras Me da pena que mueras Te mando a ti, te lo juro Ha perdido trepidas, chicos No me lo puedo creer No me lo puedo creer No hagas buclarena Hazle pistola de agua Pistola de agua Buah, colmillo venenoso encima, tío Mira lo que tanquea Mbappé, tú No me puedo creer esto, chicos No me estoy creyendo Lo que está ocurriendo Te lo prometo, eh No me estoy creyendo Lo que está ocurriendo, chicos Wilson Litten Cambia Litten era siniestro también, ¿no? No No, es fuego Búscalo 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 Rubius, búscalo ¿Qué no cambia de Pokémon? No ¿Pero cómo que no? ¡Qué es fuego? ¡Joder! Me cago en la puta Va a gastar un turno ahora Va a gastar un turno Va a gastar un turno ahora, chicos Que pierde el combate Que va a perder el combate Que va a perder el combate No me lo puedo creer Que vaya a perder el combate Hostia O lanzarrocas Lanzarrocas yo creo que enrenda más Lanzarrocas Lanzarrocas Renta mal lanzarrocas Wilson O sea, Rubius Rubius A ver Si quieres utiliza la carta No utilices la carta Porque vamos a cambiársela a Mayichi No utilices la carta No cambies a gordillo No cambies O sea, yo no cambiaría Yo no cambiaría A ver Yo no cambiaría Yo no cambiaría Tira Voy a atacar primero Pero va a hacer pistola agua de una Va a hacer pistola agua de una, chicos Va a hacer pistola agua de una Es más lento Le va a hacer ascuas Le va a hacer ascuas No puedo atacar primero con el Mbappé, tío Es que yo creo que pierde el combate, chicos O sea, yo ahora mismo En su situación estaría jodido, eh Pues soy muy lento, tío Si cambia gordillo Pierdo un ataque Gordillo, puño, incremento Y a rezar Gordillo Madre mía Mordisco, vale, menos mal Bien, 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 bien Vale, está bien Pistola de agua Marte la mitad, por favor, Marte la mitad de la vida Vale Crítico Crítico Hostia Vale Vale Nitro carga No No Cuatro meses Vale Vale, joder Vale, coño Vale, vale, vale Vale, bien, bien, bien Ahora, cambia gordillo Cambia gordillo Cambia gordillo Cambia gordillo ya Cambia gordillo ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El boss final se ha sacado a Wilson Ya ¿Quién va a ser? No sé qué va a ser, la verdad No sé qué va a ser Pero seguramente es el Pokémon más potente ¿Ductrío? A tomar por culo Hemos perdido tu mano ¿Ductrío? ¿Ductrío me puede comer la polla, no? ¿Ductrío es de tierra? Perdemos, perdemos ¿Ductrío es de tierra y normal como mucho? Sufre por dos el agua O sea que me mantengo en papel Le voy a poner una poción Le voy a meter una poción por el culo, ¿vale? Yo he sacrificado un Pokémon, la verdad Le voy a meter una poción por el culo Yo cambiaba de Pokémon ¿Quién va a ser? ¿Pokemon no, hermano? No, hermano ¿Qué es eso? Una puta flechipolla What the fuck es eso? Es una puta flechipolla, tío Es una puta flechipolla, tío De verdad Dale una super poción Una super poción Dale una super poción Super poción Super Dale una super poción Una flechipolla Vamos a poner super poción, eh Creo que merece la pena esta vez Me da pena gastármelo No, deberías de... Chat Super poción está bien Super poción está bien Está nice Está super nice Bucla arena Perfecto No te quitan ni mierdas Venga, eso es Porque habla igual que yo, chicos La verdad es que estoy flipando Estoy flipando Me parezco a Rubius más de lo que yo pensaba Te lo juro, eh Vale, chat Eh... Pistola agua Ataque rápido Madre mía Pistola agua Más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Vale, perfecto ¡Otro golpe crítico! ¡Otro golpe crítico! Vamos a necesitar otra poción seguramente Bueno, no sé lo que vamos a necesitar Pero me duele mucho Puto bucla arena, eh Me la estoy jugando, eh Te la estás jugando Te la estás jugando, pero no puedes cambiar Porque tienes bucla arena No puedes cambiar Rubius Porque tienes bucla arena No puedes cambiar Porque tienes bucla arena No puede cambiar Bueno No puede cambiar Porque tiene bucla arena, chicos Esto es increíble, chicos No es tan hardcore No es tan hardcore Tienes tres pociones No es tan hardcore Rubius De verdad Que es que podemos perder el combate De ataque rápido Más bucla arena le mata, chicos No estoy yo muy seguro de eso, eh No estoy yo muy seguro de eso Es una flechipoda muy rápida, tío La madre que me parió Me la juego A ver, no le vas a matar de un pistola de agua Es que no le vas a matar de un pistola de agua, Rubius No quiero perder otro Es que no Es que también curarme no va a servir de nada Porque voy a perder un turno Pero Pero Ya, ya Visto el agua Plancha corporal Oh, my God Visto el agua No le mata, no le mata, eh Como utiliza una poción Como utiliza una poción Estamos en la mierda, eh Pero es el más rápido ¡Eres más rápido! Es más rápido, ¿no? Eres más rápido Eres más rápido No es más rápido Voy a ponerme gordillo Aguanta todo Que no puedes cambiar de Pokémon Que no puedes cambiar No puedes cambiar No era más rápido, ¿no? Que no puedes cambiar Que no he hecho nada, Rubius Que ha sido el bucle arena El bucle arena, ¿vale? Es el bucle arena, Rubius Es el bucle arena Loquete El bucle arena Yo no he hecho nada No he hecho nada No he hecho nada Porque el bucle arena Está el bucle arena, Rubius El bucle arena, Rubius El bucle arena Oh, fuck Poción Es poción y esperada el bucle arena Es poción Es una poción aquí Tira poción Da igual, gasta la poción Curarle creo que no sirve de nada, chicos Sí sirve Pero vamos a ver que son 20 PS Que antes tenía 17 PS, Rubius Por favor, rápido Igual es el ataque más rápido de estos No hay No tienes ataque rápido Tira una poción Pistola de agua Tiene pinta de ser lo más rápido que tengo Hola Sí El hospital, por favor Pistola de agua Tiene pinta de ser lo más rápido El hospital, por favor Es que si le curo Si le curo Pistola de agua O sea Si le curo Cura Cura Venga, vale Pero son 3 pociones Loco, no tienes tantas pociones Está bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien No renta Es que no sé Tira poción Tira la poción, Rubius Tira la poción, Rubius Tío, de verdad, Rubius Hazme caso, joder O sea Hazme caso Hazme caso Es clave Es que es mi último resorte Es que va a tener un ataque más rápido Claro, es que es lo único que puedes hacer Yo haría poción y poción Y se libera del bucle arena Y ahí ya puede cambiar O puede hacer otras cosas O sea, es que creo que es lo mejor Ductrio es extremadamente rápido Extremadamente rápido O sea Pierdo ya Mbappé para siempre Chat, quitad el modemotes Si a mí me da igual Si es que a mí me da igual Quitad el modemotes A mí me da igual No, porque Gordillo ya lo puedo matar Solo queda uno Quitarlo Y por lo menos que la gente se libere En el canal Que la gente se libere en el canal ¿Aguantas, campeón? Ataque rápido ¡Noooo! ¡Sí! Bueno, no Golpe crítico, tío Se queda igual Vale, gasta otra Gasta otra Gasta otra, tío No sirve de nada Gasta otra No sirve de nada, tío Y la mierda de la... Gasta otra, tío Gasta otra, tío, por favor Si la siguiente se pasa ya La mierda de arena Lo puedo cambiar Claro Esa es Bien jugado Bien jugado Bien jugado ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Cóme la poña! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! Me cago en la cona Hemos peleado tres Escucha, es una barbaridad Es una barbaridad Escucha Es que ha sido eso, tío Que, que, que Como mata Que ha sido un instahit Tres golpes, loco Rubius Tres golpes Rubius A ver Infortunio O sea, es que Bueno, para empezar Se habían liberado ya del bucle arena, eh O sea, podías haberlo utilizado, eh O sea, podías haber cambiado de Pokémon, me refiero Pero bueno Has tenido suerte de que ha hecho plancha corporal Infortunio hace Que pegue el doble De tipo fantasma Si está con un estado alterado Y estabas envenenado y paralizado Entonces por eso te han one shoteado Porque es que te tira el doble, ¿sabes? No, pero después Cuando cambia al besitos Ha hecho crítico, tío O sea, ha sido una barbaridad O sea, una barbaridad de mala suerte O sea, acojonante, tío De verdad Mbappé vive, la lucha sigue Gordillo Y la piba esta O sea, lo Madre mía Con tener a Suica yo estoy feliz Te lo digo Me da pena Sobre todo por Rayito McQueen Yo la amaba, yo la quería Ya Los tres que sobre... O sea, da para fanarte Estos tres sobreviviendo hoy, eh La madre que me parió, tú Ay, Dios P.K.M. Joder, bueno, vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Estoy sudando como un animal, eh Te lo digo Estás aquí que bien Full shit, chaval Madre mía ¿Qué le ha pasado al Caballero Oscuro? ¿Le has derrotado? Está muerto, ¿no? Jope El pobre se ha quedado completamente frito Después del combate, eh No parece que esté muy bien Es que... Este tío es tú, ¿no? Eres tú, pero... ¿No? Soy yo, soy yo O sea, te has perdido Has perdido tres vidas Tú mismo, tío Claro, mi único enemigo Soy yo mismo Claro Ya no vas a perder más vidas En todo el juego, eh Exacto A lo mejor somos los que más vidas Hemos perdido Pero yo he visto el combate perdido Te lo digo en serio, eh Lo he visto muy mal, eh Uy ¿Qué pasa? No sé, no he leído lo último What the fuck? Hola Hola ¿Qué oscuro está todo? ¿Qué es este lugar? ¿Ah? Trae luz Corre ¿Quién es? Soy yo Soy yo en mi primer... ¡Hola! Es mi primer setup, tú ¡Hostia! ¡En el cuarto de mi madre! ¡Oh, qué guapo! Viviendo con mis padres Y usaba las medias de mi madre Para hacer el antipopping del... ¿En serio? Sí, sí O sea, recorté una Es que no usaba Y estaban limpias Y las puse en el micrófono Para que no hiciera antipopping Y era aquí, tío ¡Qué guapo! Y la madre de mi name al fondo ¡Qué guapo, chaval! No pastes No pastes Soy yo grabando el video Skyrim Hace vidas O sea, 10 años Hace vidas O casi, ¿no? ¡Ah! ¡Fuck! ¿Hay dos josh? ¿Qué hojones? ¿Y qué haces en mi habitación? Estoy grabando un gameplay de Skyrim Eh... Lo sé Estoy haciendo daño a la gente Creo que esto es tu subpaciente ¡Qué fuerte! ¡Qué guapo esto! ¿Qué droga te fumas? ¿What the fuck? Mira, vete por donde has venido Y déjame en paz Que luego tengo que grabar Mi especial 100.000 subs Y no me va a dar tiempo Esto estará cambiado, ¿no? En este juego estará cambiado Que en todos los demás, ¿no? Tendrá otra conversación No lo sé En todos los demás juegos ¿Es exclusivo de aquí? Sí, sí Yo creo que sea exclusivo, ¿eh? Esto es tira, ¿eh, Rubius? Esto es increíble ¡Qué locura! Esto es muy bonito, tío ¿Cómo que tenemos más de 40 millones de suscriptores? Espera ¿Qué hago aquí? ¿Hola? Me estás enseñando cosas, ¿no? No, no, no Lárgate Estoy muy feliz aquí ¿Qué? Son tus momentos más épicos, ¿no? Sí, sí, sí Qué locura, tío Aquí Aquí nadie me persigue Ni nadie se presenta en mi casa Por sorpresa, sin conocerme Aquí nada, lo que digo, tiene impacto Nadie comenta y cuestiona cada decisión Que tomo en la vida No quiero volver Me loco Cabrón, que yo quería jugar Pokémon No, no ¿Esto qué es? Hostia Estoy demasiado profundo, ¿eh? Como ir al psicólogo, cabrón Tú lo sabes bien La cara Wilson Joder ¿Qué años tiene Wilson ya, tío? Tendrá como 8 o así, ¿no? Sí ¿Te van a dar ese Pokémon? Hola ¿Te imaginas? Es un Meowth, Wilson, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa, gordito? No, no ¿Qué hace este gato aquí? Seguro que no me deja grabar Claro, en esta época yo no tenía Wilson Es como que ha aparecido de repente Cheto Imangel Madre mía, Cheto, chaval Qué joven Cuño Cheto Me ha metido a Cheto Hostia Rubius, cabrón, sal de aquí ahora mismo Que esto pasó hace más de 10 años ¿Qué está pasando? Cheto Ja, 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 qué recuerdos, ¿eh? No, no, no y no Ni Cheto ni mierda Voy a seguir grabando Ale, Xby Ale, Xby ¡Ojo! Rubius, tío, déjalo ya con el puto Skyrim Ya pasó todo Ahora estás bien Ale, Xby, ¿qué haces tú aquí? ¿Para qué jugamos? ¿Fornita y CS2? ¡No! Eh Amo sin cartas, ¿eh? De Pokémon Literal La carta del Charizard Sí, sí, sí Maximus Vamos, Rubius Tú puedes, let's go Maximus Tío, qué bonito esto Yo creo que Es la de La distribución más pura El amor El amor El amor El amor ¿Han hecho más? Mangel también Mangel Molaría que estuviera la Twitch, cabrón ¿No? Yo creo que lo hubiese gustado mucho Hostia, ese vídeo sí que lo hubiese visto Es épico, ¿eh? Cuando lo asustas, tío Sí Rubius, despierta ya, hombre No puedes estar así toda tu vida Recuerda que lo malo ya ha pasado Y todos estamos apoyando, ¿vale? Todos te estamos apoyando, ¿vale? ¿Vale? Chicos Gracias a todos por estar ahí siempre Gracias Holy shit Cómo me duele la cabeza El casco ese me ha dejado la mente hecha mierda What the fuck Claro, son dos, ¿no? Ese era el líder Sí, sí, sí Jaja, nos alegra mucho que estés de vuelta Qué bonito, tío Sí, estaba 100% nido No sabía qué cojones me estaba pasando Estaba bien y a la vez estaba mal Gracias por ayudarme, de verdad Gracias por liberarme del control jodido de ese casco ¡Jole! Vale Podemos cogerla, ¿no? De la caja Es verdad, de la caja, tú Es verdad Claro, claro, claro Vamos a pillarla Oye, qué pedazo de cine esto, ¿no? Oye, esto ha sido muy bonito, tío Casi lloro Ha sido la polla, tío Ha sido muy bonito, tío Pillamos la primera de ocho Buah, chaval La primera de ocho, a ver Esto va a ser un viajero Uy, te estás dando cuenta, ¿no? Es la hostia, tío Uno de ocho, ya ves, tío Es la de Pokémon que vamos a perder, ¿eh? No, cabrón, no No vamos a perder más Pokémon A ver A ver ¿La sacas? Yo la estoy sacando, ¿eh? Estoy intentando sacar el sticker este Yo lo tengo ya en plan en la uña Ahora tengo ya también Venga, va Una, dos Y tres Y tres ¡Olé! Es el casco, creo que lo he puesto al revés Sí, así es Claro, es el casco de mi personaje de Skyrim Qué guapo, tío Qué bonito Qué guapo, chaval Qué bonito Pues esto me lo voy a poner Bueno, he puesto la primera medalla aquí Cuando lleve ocho, lo mismo Pantalla luz, basura Una pregunta A ver si el chat que ha visto un poco todo Ojo Las MTs chat están random O sea, es decir, nos han dado pantalla luz Otro ticket, pero dije eso Dos tickets, dos tickets Sí, pero es que no tenemos Pokémon para cambiar, Rubius No tenemos Pokémon Sí que tenemos mierda ahí en el PC de Bill Vale, las MTs que nos dan son random Y nos han dado pantalla luz Que es Bueno, no está mal, ¿eh? De cara a rollo competitivo y tal Pantalla luz puede ser viable Me gusta Y hablando de Pokémon ¿Por qué no te vienes a nuestra base? El asentamiento Coach seguro que podemos ofrecerte un buen papel allí Estamos intentando ayudar a todos los que se encuentran en la misma posición que tú, ¿sabes? Claro, sin problema, ¿no? En cuanto a ti, Rubius Gracias de nuevo por mi parte también Seguiremos investigando qué les ha ocurrido a los streamers como Rubius Y qué ha sido eso que hemos experimentado ahora Sea lo que sea, parece la clave para rescatarlos Por cierto Toma con este Pokerider Podrás llamarnos y vendremos en helicóptero a recogerte y llevarte a lugares que ya has visitado Esto es como la M o vuelo, entiendo Antiguamente la gente explotaba sus Pokémon con la M o vuelo Joder, justo Claro Pero eso ya se puede evitar Ya se puede evitar ¡Pokerider! De puta madre Vale Qué guay que nos den este Buen trabajo, Rubius Nos vemos Chao, Amanda Muchas gracias, guapa Dios, pero si eres Rubius y yo soy Rubius ¿Quién es el Rubius? ¿Quién es el Rubius de verdad, no? Sí Hemos perdido tres Pokémon Vamos, madre mía Qué bonito, tío Qué bonito Encima de la ciudad de Skyrim, tío Sí, ha sido un poco Remember total, eh Total, total Referencias por todo el pueblo Además de cosas de vídeos de Skyrim y tal Que claro Yo pienso en alguien que no ha visto esos vídeos Por ejemplo, que no estuvo en esa época Y tiene que estar flipando en plan de ¿Qué coño es esto? Claro, claro Pero hay mucha gente que estuvo ahí Joder Sí, sí, sí Justamente creo que cuando empezaste con Skyrim y yo estaba ya Bueno, no había ni subido ningún vídeo de Pokémon Estaba con el Call of Duty Que era mi inicio, ¿sabes? O sea, fíjate No ves Qué bonito, tío Pues... No sé si hay más No sé si... Claro, no sé si... Creo que haya más, ¿no? A ver, vamos al PC Vete a la... Ostras, no tenemos a Trump ¿Qué dices? ¡Tiene para rayos! No está mal, eh Para rayos hace que se suba el ataque especial, creo O la velocidad Si le hace un ataque de tipo eléctrico O sea, que ya no le afecta al tipo eléctrico No está mal ¿Cómo le muevo al equipo Pokémon? ¿Aquí abajo? Abajo, sí ¿Aquí? Y... ¡Eh, me sigue saliendo! Claro ¿Eso qué significa? Esto tienes que cambiarlos a la caja muertos Ah, que están vivos O sea, a ver Están vivos no Pero tienes que cambiarlos a la caja muertos Están muertos Venga, va Pokémon de ruta, eh Sí, voy en la cama Que me gusta jugar más de día A mí también O sea, es que me pasa en todos los juegos, eh A mí también, tío Soy incapaz de jugar de noche Te lo prometo, eh Sí O sea, estoy en un servidor del GTA Roleplay, tío Donde es muy de noche todo el rato Y es que necesito que sea de día todo el rato Me pasa, me pasa Me da toc, me da toc, toc Lo sé Aquí La pelea de la taberna Buf, ahora mismo después de esta pelea Yo creo que lo mismo no, eh Lo mismo nos hemos calentado Además, prefiero asegurar Contra los Pokémon Entre los vidas ¿Seremos los que más vidas hemos perdido? No creo, no Es que hemos tenido mucha mala suerte, tío El Gasly ese nos ha calentado Que flipas el morro, eh El Gasly Sí, sí, sí ¿Ese tío quién es? Ese de verde me da mal rollo, eh Ah, este Parece como Kikas o algo así, ¿no? No sé Pokémon de ruta ¡Seguro debilidad! Esto es bueno ¿Eso está bien? Esto está muy bien Lo que pasa es que en el in-game No se puede utilizar porque se gasta ¡Ojo Pokémon de ruta, eh! ¡Pokémon de ruta, Pokémon de ruta, Pokémon de ruta! ¡Wabufet! ¡Wabufet! ¿Está bien o no? Es una mierda La verdad Vale, vale Pero Wabufet por lo menos Por lo menos me gusta Wabufet, ¿sabes? Este lo cambiamos, eh O sea, este lo cambiamos ¿Lo cambiamos? Vale, ok O sea, lo cambiamos porque A ver, sí, está bien, ¿no? ¡Wabufet! Es el del Team Rocket y tal Pero Es un Pokémon que Es mucho mejor Cuando no es random Que cuando es random, la verdad Para intercambiar está bien Porque como es una Última evolución y tal Puedes rentar ¿Qué uso? Antiaéreo Como lo mate Ahí, vale Rafa, escamas Te va a quitar mierda Va, poquito, poquito Bueno, a ver Si te hace cinco golpes Lo mismo Te cagas en la cona, ¿no? Se sube la velocidad Y el ataque, creo, ¿no? Ah, no Se baja todo más Vale, yo haría un antiaéreo Y luego ya tiraba De super Se ha bajado la defensa La vas a quitar un poco más Sí, le he quitado un poco más Puta, tampoco Yo voy a tirar super ya, ¿eh? Sí, tírale super ya Rafa, escamas Es un buen ataque, la verdad O sea, qué mala suerte Con los Pokémon Es que estoy flipando, ¿eh? O sea, es que De verdad Hacía Ha sido terrible Todo lo que ha pasado O sea, ha pasado mucho tiempo O sea, llevo mucho tiempo Sin tener tanta mala suerte Con los Rondonlocks, ¿eh? Encima ni se mueve Es que me estoy calentando Te lo juro Y mal de ojo te hace No puedes escapar Ha leo otro antiaéreo Ha leo otro antiaéreo Sí, lo voy a hacer otro Lo voy a hacer otro Puño incremento, verás Al final se calienta la cosa, ¿eh? Vale Uy Vale, ya lo tengo que Menos mal que no ha muerto, ¿eh? Menos mal que no lo hagamos Le podría haber tirado Una Pokéball En vez de gastar la Super Bowl No sé yo, ¿eh? Espérate a ver si se va a atrapar Uno No, no Que no, que no Tienes... Yo que sé Madre mía Espérate, que es que Te ha hecho mal de ojo, ¿eh? Tengo... Como te haga cinco ráfagas Me rayo, ¿eh? Está bajo ya Eh, lo curo por si acaso Hostia, tío Gastar una poción A mí me daría una rabia increíble Ya, a mí también me da Pero es que No sé qué está pasando hoy, tío Júatela, tío Júatela Júatela Es que no te va a hacer... O sea, tira a Super Bowl Es que lo tienes que atrapar por cojones O sea, lo tienes que atrapar Ya, da igual Cojo a Hax Lo vas a atrapar Hax, por favor, te lo pido, ¿eh? Hax, me cago en la cona, ¿eh? Uno Uno ¡Pero qué cojones, tío! Paz mental Me lo tengo que cargar, ¿eh? Porque si no me mata él a mí Loco ¿Me lo cargo y que le den por culo A ver No, tío Yo creo que es muy bueno para cambiarlo, ¿eh? Yo he tirado una Pokéball Vale Amigo Ball, ¿qué coño hace? Una Pokéball que hace más amistosos a los Pokémon capturados A ver, ¿cuántas pociones tienes? Una, ¿no? Yo creo que este Pokémon Atraparlo para intercambiarlo prodigiosamente Renta más que una poción Yo haría... Yo tiraba... No puedes cambiar, te ha hecho mal de ojo Yo tiraba una poción, ¿eh? Tiramos poción, ¿en serio? Me duele, pero yo diría que sí, la verdad Porque él... Pues que... Es que yo creo... A ver, si quieres matarlo, lo matamos Pero yo creo que merece la pena Hacer intercambio prodigioso, Rubius Ya, ya, yo también quiero Diría, en vez de tirar la poción Tirar una Pokéball Yo creo que lo capturamos ya, ¿eh? Ya, pero es posible que Si hace ráfaga escamas Y te golpea en vez de 3 de 5 Te puede matar Pero, joder, te va a ser mala suerte También te digo, ¿eh? Ya, ya, vamos a hablar Si poción, porque es que con la mala suerte Que estamos teniendo También te digo, es gordillo Que gordillo tiene un aura mágica Falló, falló Bueno, menos mal Algo nos da esto Te ha hecho mal de ojo Bueno Sí Eh... Ya está, porque va Se tiene que atrapar Tiene que ser ya Tenemos que comprar superballs Es que ni se mueve, tío Es una barbaridad, tío Basta ya Basta ya Esto es increíble Esto es increíble Levantemos las manos Levantamos las manos, por favor ¡Levanten, por Dios! ¡Boom! ¡Boom! ¡Levanten! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Puto! No levantan No han levantado todos No lo han levantado todos No lo han levantado todos No lo han levantado Bolsa ¡Venga, por favor! ¡Boom! ¡Boom! ¡Por favor, te lo pido! ¡Boom! ¡Levantaros! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Han levantado! ¡Joder! ¡Han levantado, coño! Había que levantar ¡Faltaba eso, tío! Faltaba la levantada, tío Vale Bueno, llámalo como quieras Vamos, este tiene un ticket a otro lado Lo he llamado Chao Chao porque me va a pirar A ver Oye, gran vídeo Le voy a dar like Me ha gustado este canal Me suscribo Un, 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 un